Siguiente tema, bueno, hay una nota en bioviochile.cl, se viralizó mucho durante el fin de semana, un gráfico también que se dio, es un análisis internacional, es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, que estamos hablando del consumo del alcohol y ahí lo que hicieron fue analizar justamente el consumo del alcohol en distintas generaciones. Para varios les fue una sorpresa que los grupos etarios que dieron cuenta de que consumían menos alcohol es la denominada generación Z, que son los nacidos entre el 95 y el 2002, ellos consumirían, según esta encuesta realizada en Estados Unidos, menos alcohol y los que más consumen son los millennials, serían los millennials los nacidos entre 1980 y 1994, esto en consumo de alcohol, pero esto también abre, Álvaro Auditores, todo un análisis, ¿no? Sobre todo, a ver, después del 18, después de datos que sorprendieron a varios, ¿no? Esto de que, por ejemplo, se dio a conocer una encuesta realizada en nuestro país que daba cuenta de que uno de cada tres chilenos consideraba aceptable conducir bajo los efectos del alcohol. Ya habría algo cultural ahí, bueno, por lo pronto hay una categorización de consumo entre generaciones, intergeneracional que cambia, de acuerdo a la cifra que usted adelantaba. Vamos a ver qué factores influyen precisamente en el consumo de alcohol con el jefe de unidad de adicciones de la clínica psiquiátrica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el doctor Carlos Ibáñez, que está en línea esta hora, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, doctor, buenos días. Muy buenos días. Bien, gracias. Muchas gracias por atender el llamado del Espacio Bio Bio. Sí, ¿qué factores inciden en estas cifras que adelanta Loreto, por ejemplo? Generacionalmente, se ha dicho, entonces, que los nacidos entre el 80 y el 94 consumen más alcohol que la generación que le sigue. Los nacidos entre el 95 y el 2002, eso, perdón, ¿se puede hacer esa categorización? Bueno, la verdad es que los factores que influyen en el consumo de todas las sustancias, incluido el alcohol, tienen mucho que ver con cuáles son las políticas que se implementen en los países y, de alguna u otra manera, con el acceso, la facilidad de acceso física, en el fondo, por ejemplo, la cantidad de botillerías, los horarios que están abiertos a las botillerías y, por un lado, el acceso económico, que tiene que ver con los precios, cuánto cuesta el alcohol, por ejemplo, en relación con la leche o con algún producto de consumo básico. Y, por otro lado, va a influir muchísimo la publicidad que tenga, en este caso, las bebidas alcohólicas. Entonces, esos factores que, de alguna manera, son contextuales, son ambientales, van a influir muchísimo en la cultura y, a su vez, ¿cierto?, se va, por ejemplo, normalizando el consumo y la hambriaguerza. Eso, yo diría que son factores muy, muy determinantes a la hora de cambiar los patrones de consumo a nivel de la población en general. Doctor, está la idea, bueno, y siempre en el 18, uno se ríe, quizás, ¿no?, se han viralizado videos, sobre todo, de extranjeros que llegan a las fiestas patrias y dicen, no sé cómo sobreviven y el nivel de ingesta de alcohol y los tipos de trago. ¿En Chile se toma mucho? Sí, yo creo que es importante hacer una distinción entre el volumen total de alcohol que se consume y en la forma en que se bebe, ¿ya? Siempre se escucha, ¿cierto?, de que el alcohol bebido en porciones menores, ¿cierto?, uno o dos tragos al día, tiene un bajo riesgo de producir problemas a la salud, ¿ya? Está bastante claro de que no es beneficioso para la salud, ¿ya? A pesar de ese mito, no hace bien. Otra cosa es que no haga mal en dosis bajas. Pero el tema es que en nuestro país tenemos la tendencia a consumir, no a pocas cantidades durante la semana, sino en grandes cantidades el fin de semana, ¿no? Entonces, el problema no es solo el volumen total de alcohol consumido en el año por persona, sino sobre todo cómo se consume ese alcohol, ¿ya? Que, insisto, es en atracones de fin de semana, en donde efectivamente es cuando el alcohol produce sus mayores riesgos y los mayores daños asociados al alcohol, ¿ya? Ahí hay otro mito, ¿cierto?, junto con este mito de que el alcohol hace bien en dosis bajas, que está claramente desmentido. Una cosa es que no haga daño en dosis bajas a ciertas personas, pero otra cosa es que sea bueno para la salud. Pero otro mito es que el consumo de alcohol... A ver, estábamos hablando... Sí, estábamos dando cuenta de que si en Chile se consumía mucho. Usted dice, claro, que una cosa es la cantidad, una copa al día, en fin, pero que cuando se concentra mucho el fin de semana causa más daño. Y que, claro, me imagino que ahí para determinar a nivel mundial o global cuánto se consume en un país versus otro. Gracias por recordar. Ese es otro mito, que en el fondo el gran problema del alcohol es el alcoholismo. Y la verdad es que la dependencia al alcohol es solo uno de los problemas de salud que produce el alcohol. Y que la gran mayoría de la carga de enfermedad y la muerte que produce el alcohol es otra cosa que no se conoce tanto. Una de cada diez muertes en nuestro país son atribuibles al alcohol, son causadas por el alcohol y, por lo tanto, evitables. Pero la gran carga de estas muertes no pasan por el alcoholismo propiamente tal o el trastorno por consumo de alcohol, ¿cierto? Sino que pasan por accidentes de tránsito, por violencia, por los accidentes con las personas cuando están en estado de ebriedad y que no necesariamente son personas que tienen una adicción, sino que son personas que no fueron prudentes el fin de semana, que salieron y que manejaron. A propósito de esto que mencionaba, que una de cada tres personas considere que se puede beber y manejar, ¿cierto? Eso es muy peligroso, porque sabemos que estos accidentes bajo los efectos del alcohol tienen consecuencias fatales o gravísimas para las personas y es lo que más genera daño. No es necesariamente la persona con una dependencia del alcohol, sino más bien las personas que toman malas decisiones, que se ponen a riesgo y que se terminan accidentando o participando en cosas violentas y eso es lo que más muertes y daños de vida genera al final. Doctor, usted mencionaba, estábamos hablando con Carlos Ibáñez, jefe de la Unidad de Adicciones de la Clínica Psiquiátrica del Hospital Clínico Universidad de Chile. Usted hablaba de la disponibilidad, la facilidad de acceso, vale decir, la cantidad de botillerías que hay, el precio, vale decir, cuánto vale, no sé, una botella de alcohol cualquiera, el que sea, comparado con un litro de leche y cómo se va normalizando a final de cuentas también el consumo y todo eso influye a final de cuentas en dos cosas, me parece que es el consumo y la embriaguez. Y usted distinguió ambos, consumo y embriaguez. Cuando usted dice que el atracón de fin de semana, el objetivo de quien consume es precisamente la embriaguez. El atracón o embriaguez se puede definir en términos de cantidad de consumo con más de cuatro tragos en una sola ocasión. Cinco o más tragos en una ocasión ya se habla de atracón. Y efectivamente, el gran tema del punto de vista de la salud es que de esa cantidad hacia arriba se producen muchos más daños, muchos más riesgos, muchos más peligros y lamentablemente, como les decía hace un minuto atrás, es la forma más frecuente de consumo en nuestro país, sobre todo en los jóvenes. En los más jóvenes. Independiente del tipo de alcohol o de la gradación alcohólica, por ejemplo, dice, no, pero es que yo destilados no tomo, yo tomo vino y tomo cerveza. Muy buena pregunta. El alcohol es de alguna forma graduado en función de los gramos de alcohol que contenga. Eso significa que un destilado efectivamente tiene muchos más gramos de alcohol que, por ejemplo, una cerveza. En ese sentido, lo que se denomina en general como un trago o una unidad de bebida estándar es una cerveza de 300 cc, las cervezas habituales, chicas, latas, ¿cierto? Una copa de vino de 150 cc, no es cualquier copa de vino, ¿cierto? Una copa no grande, normal, llamémosle así, y 40 cc de destilado, ¿sabes? Que pudiera ser un pisco. Entonces, un trago habitual chileno, ¿cierto? Una piscola tiene dos unidades de bebida estándar. Es un trago, pero son al final realmente dos tragos. O sea, más de dos piscolas sería... Sí. Claro, pasaría la cuota. Más de dos piscolas ya es, con alta probabilidad por la piscola chilena, es un atracón. Y en ese sentido, efectivamente, el volumen sí importa y la graduación alcohólica sí importa. Doctor, y a ver, en este sentido, y retomando el tema, ¿no? Como un quizás más cultural, bueno, usted es psiquiatra, pero ha estudiado muchísimo el tema. El tema social, lo conversábamos con el equipo antes de plantear este tema, y claro, que en Chile está, y usted lo mencionó, que está en normalizar la embriaguez. Está un poco normalizado, por eso compartíamos el dato de Fiestas Patrias de que el tema de manejar bajo los efectos del alcohol es considerado aceptable por uno de cada tres chilenos, pero también hay un tema de salir y hasta borrarse de que las fiestas y el carrete sí o sí tiene que ser consumiendo alcohol, que es algo divertido. Se regala mucho alcohol también en nuestro país, en la juventud, como regalo cumpleaños, en fin. Y se hace un poco un chiste con eso. ¿Qué se ha analizado desde el punto de vista sociológico, quizás, de nuestra sociedad? Bueno, tomando un poco este tema de la disponibilidad, de la publicidad y del acceso al final, eso va a influir directamente en las conductas de la sociedad en general y de la cultura. En el fondo, yo creo que un muy buen ejemplo que tenemos como país es que hemos sido capaces de instalar todas las políticas que promueve la Organización Mundial de la Salud, no todas, pero la gran mayoría, para abordar el tabaco. Y probablemente ustedes se acordarán que hace no muchos años atrás se fumaba en lugares cerrados, se fumaba en lugares que en este momento realmente serían inimaginables. Insólitos, sí. Aviones, universidades, colegios. Exactamente. Salen de clases. Exactamente. Hospitales. Lugares de trabajo. La verdad es que eso es un cambio cultural que se logró a nivel mundial. Nuestro país también ha participado en eso gracias a directrices muy claras de la Organización Mundial de la Salud que los países han tomado y que tienen que ver con generar estos lugares libres del humo, aumentar el precio del tabaco, restringir y prohibir la publicidad del tabaco y también restringir el acceso desde el punto de vista de la disponibilidad de lugares de compra. Entonces, esas son las medidas que funcionaron con el tabaco y si ustedes se fijan, cambian la cultura. Son medidas de política pública que cambian la cultura y esas son las que están probadas también para el alcohol. Y en ese sentido, estamos bastante más atrasados como país en ese desafío, en ir implementando estas políticas más restrictivas en relación al consumo de alcohol que a su vez van ayudando a cambiar la cultura y van ayudando a que no se normalice el andriaguez, van ayudando a que de alguna manera se tenga una mayor responsabilidad respecto al consumo de alcohol, que entre paréntesis, claro, ha bajado algo en los escolares durante los últimos años pero sigue siendo un consumo importante de alcohol en nuestro país y sigue siendo una de las causas de muerte y enfermedad más grandes actualmente. Como les decía, una de cada diez muertes en nuestro país son atribuibles al alcohol. Realmente es una epidemia muy, muy, muy desastrosa. Se habla mucho, llega mucho mensaje a medida que lo escuchamos, doctor, al WhatsApp aquí hacen referencia, por ejemplo, al maridaje, por decirlo de alguna manera, entre alcohol y otras drogas también, muchos testimonios acerca de personas que viven rodeados de botiguerías que quedan a menos de dos cuadras de distancia, digamos, hasta cuatro, hasta cinco, contamos muchos mensajes en ese sentido y también sugieren otros temas que podamos hablar con usted a propósito de su expertisa en adicciones que tiene que ver con las casas de apuesta en línea, que lo vamos a dejar invitado para otra oportunidad, doctor, si le parece. Encantado. Sí, bueno, ahí toca el tema también de la relación entre el alcohol y los delitos y la violencia en la calle. Es muy, muy importante esa relación y cómo disminuyendo las botillerías, los horarios de venta, se disminuyen los crímenes. Entonces se cruza con muchos temas que son muy sensibles para la sociedad. Muchos nos preguntaban también ese mito que usted nos decía de que una copa al día o un trago al día no es perjudicial para la salud. Varios nos preguntan hoy, después del trabajo llego y me tomo, algún auditor decía hasta un litro de cerveza, si es que eso es malo. Uno supone que es malo, ¿no? Sí, yo creo que hay dos aspectos importantes. Uno, que no es bueno para la salud, primer punto. O sea, esto de recomendar una copa al día, no, mejor comas una manzana y hay ejercicio. Segundo, hay un término que es consumo de bajo riesgo, que es hasta dos unidades de bebida estándar, o sea, dos tragos de las unidades que yo les mencioné recién, ¿cierto? Al día en hombres, dejando al menos dos días de la semana sin beber. Y eso es, por supuesto, en una persona que no tenga enfermedades, que empeoren con el alcohol. Y en mujeres es un trago al día, también dejando dos días sin alcohol. Eso también, por supuesto, no en embarazadas, no en ningún caso en menores de edad, y por supuesto no en personas que estén manejando o conduciendo vehículos. Bien, doctor, le queremos agradecer mucho su tiempo. Es el psiquiatra del doctor Carlos Ibáñez, el jefe de unidades de adicciones de la Clínica Psiquiátrica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias, doctor. Muy buenos días.